Aquí mi chiste porque fue la computadora al doctor, porque tenía virus XD ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Les puedo contar un chiste para empezar bien, o cuenta Bueno Y ahí, es donde entro yo ¿Por qué fue la computadora al doctor? Esa, es una excelente pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía virus XD No es unidad, virus XD ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Morado, que tú no tengas infancia es diferente, XD ¿Y qué dio risa, morado? La verdad, las cosas como son ¿Qué pasó? ¿Les puedo contar un mega chiste? Si no se ríen, les devuelvo el dinero A ver, cuenta Ot, cuenta Ot, cuenta Dale ¿Qué se necesita para encender una vela? No sé No sé ¡Ya tampoco! Que esté apagada, Kire Se mamó Efectivamente, se mamó Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Me llaman Romeo Gracias, gracias Rezo para todos ¡Siii! 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 Piensa, piensa, piensa ¡Oh, shit! ¡Pelea de inválidos! Es el naranja Fue Tom Hizo Kill Report Lo vi Lo vi matar al Rosa Y reportó ¿Crees? Lo dudo, eh? Lo mató en mi cara Te vas Sí, Tom, te vas No No Pinche hacker cajapalos Yo soy Boss Lightyear y esta tropa está a mi cargo No Yo soy Boss Lightyear Yo soy Boss Lightyear Yo soy Boss Lightyear Decidense quién de ustedes es Boss Yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rojo? ¿Y cómo llegaste allí tan rápido? ¡Ay, Dios! Me descubrieron No sé cómo, pero me descubrieron Es a querer ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Ahora les voy a decir cuáles son los impostores ¡Ah, caray! Eso sí me interesa Es café No soy yo Café Igual votemos al marrón ¡Eso no me lo esperaba! Un saludo a estas personas hermosas Y si tú quieres que te saludes Solo suscríbete y comenta Te reto a decir que es el negro Porque lo viste en la computadora de tu hermano En una partida de inglés Hazlo y nos suscribimos a tu canal Bueno, amigo Tú lo pediste Voy a ir a por ti, Marcos Ahora sí viene lo chido ¿Qué daño es mi hijo? Ese negro Lo vi en la computadora de mi hermano Es el impostor 100% América del Norte es mejor que Europa Pero pero ¿cómo se puede ser tan tonto, papá? 5 minutos de 4 Lo sabía Los engaño Eso fue todo un éxito para mí Te reto a tocar el botón y decir No es Trump No es Obama Es ella que no te ama Que se armen los pinches chingadasas Tengo algo que decir ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Busco novio Please, please, please Sí A nadie le importa No es Trump Ni Obama Es ella que no te amas Es un poeta Es un poeta ¡Ja, ja, 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 ja J.C.J.C.J.C.J.C.J.E. Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Ja, 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 ja X.B. Ja, 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 ja Venemos a la culpa Esa cosa ni sentimientos tiene Feo rojo ¡Sí! Bueno, lo intentamos Te reto a que apretes el botón Y digas que si esto es Free Fire ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Amigos, tengo una pregunta seria ¿Cuál es? ¿Cuál es esa pregunta? Esto es Free Fire Esto se va a poner feo ¿Por qué lo dices? Porque ahora hay armas en el nuevo mapa Y pues parece ya que el impostor Nos va a matar con armas ¿No crees? Lo dudo Zúmerlo Zúmerlo Vótenlo ¿Les puedo contar un chiste y no me votan? Pero si ya votamos todos faltas tú O cuenta Igual cuenta ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? Esa es una excelente pregunta No sé qué hace Zumbaquíjade ¡Buen chiste! ¿Sí? ¿Fue bueno? Malísimo ¿Qué mal chiste? A mí sí me gustó Valió la pena Se acabó Oh yeah A mí sí me gustó A mí sí me gustó Oh yeah